Hola amigos de Notimex, muy buenas tardes, los saludos desde el municipio de Alto Tonga y les informo que esta mañana agentes municipales de diversas comunidades realizaron una manifestación por las principales calles de la ciudad que culminó frente al Palacio Municipal en donde hicieron una serie de señalamientos en contra de la administración del alcalde Ernesto Ruiz Flandes. Los agentes municipales solicitan la intervención de la legislatura del Estado a fin de que se haga la intervención de la Tesorería Municipal con el objetivo de que se proceda en contra de los señalamientos que se hacen por malversación de fondos en contra de la administración actual. Los agentes municipales amenazan además con apoderarse del Palacio Municipal hasta en tanto no intervengan autoridades del Gobierno del Estado para resolver la problemática en la que viven las comunidades de este municipio de Alto Tonga. Este es mi reporte, muy buenas tardes.